Venga, ven, vete a ver cómo le quedó el ponchao, Chobun. Vete a ver, a ver, hazte la camisita. Híjate, hijueputa, mire. ¡Ponchao! ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve bien? El agente Puertas. Y el expendedor de Jíbaro. Y el mejor expendedor de Bici, Bucaramanga. A ver, en pura punto rojo, yo quiero.